Te amo Dios Tu amor nunca me falla Vi existir en tus manos estar Desde el momento que despierto Hasta la nochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Alabaré al Señor mi Dios Tu nombre yo proclamaré Te cantaré eternamente Te cantaré Señor, Señor mi Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios